Muy buenas a todos gente, estamos con un nuevo gameplay de Hollow Knight Y vamos a seguir donde dejamos en el capítulo anterior, allá por el 1900, la última vez que habíamos jugado Hollow Knight Episodio en el cual teníamos que... Que chingarnos a Sote que estaba acá Que se había enamorado de esta o algo así, o al revés Viste que voy a estar en oscuro y estoy preocupado, blablabla Y este estaba... siempre contaba cosas diferentes, así que bueno Vamos a tratar de ganar la Sote y después Vamos a tratar de ir a la colmena Que por cierto, lo tengo acá, ya estuve buscando Mil disculpas por dejar la serie hace un tiempo Yo les dije que era porque se me había roto el joystick y le andaba mal la A En el coso de Xbox, X en el Play Y... para que está hablando, me está rompiendo las pelatas X en el Play, entonces me estaba rompiendo las pelatas Y bueno, coso, entonces me compro el joystick nuevo Acá está Y nada, ya puedo jugar, va todo bien, el círculo va bien Puedo tener saltos más coordinados y va a ser más fácil ganarle a este tipo La última vez no le pude ganar, así que bueno, vamos a hacer un par de tristes también Y si no, después vamos a ir a la colmena Porque nos quedan un montón todavía de... De... ¿Cómo se llaman? Los árboles esos de mierda Los de sueños para... Para subir al Lijón Onírico, entrar al abismo, bla 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 y sacar para el siguiente final Pero no tengo nada más puto de dónde están y no tengo más marcados en el mapa Por lo tanto, consideré ir a la colmena Que se entra por allá Por ahí Así que bueno Vamos a ir y bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Así que bueno, primero vamos a checar los azotes Así que... ¿Qué es esto? Príncipe grise, pero... Sí Puedo generar su blanco salvador, héroe de verdaderos insectos Era una bestia horrenda El montajador, príncipe grise, el verdadero héroe Bueno, el menazo No tapa nada ahí la cosa, ¿no? Y acá hay el juego onírico y entramos en el... En el mundo este de SOT Y... No me acuerdo muy bien los controles Así que vamos a... A ir un poco sobre la mano, ¿eh? Un poquito First Strike Vamos a ver qué onda Aparte no me acuerdo nada No juego hace mil Literalmente desde el último video no... No... No juegué Ok Ah, sí, a ese ataque, sí, me acuerdo Tirada a Predict Me acuerdo que era medio ridículo este boss Bien Tirada a estos bichitos La música, ¿no? Te re pico ¿Qué es esto? Ah Me debería curar Ah Eh, creo que me va a matar Pero bueno Primer try Ah Uy Ah Empecé a irme a apreciar Ok Ok, estamos bien Vamos a probar un par de try No me acuerdo mucho Cómo se juega el fueguito Estuve aprendiendo Todavía Así que bueno Vamos a seguirle dando Tratúr No me acuerdo Te re pico Bello poderoso Príncipe Lízo Te he Aquí vamos A ver ¿Qué es esto? Ah, ok Ok, es más seguro que alza en tierra, ¿no? Ok Pegás al pixel, ¿eh? Saltando doble Ah Bien Le voy a dejar un ratito tirado en el piso Y no voy a curar Ah Ay, que data que arruiné Nos curamos Nos curamos Mmm, es horrible Me hincha mucho la pelota que salte ¿Me dejará? Ah Bien Dame tiempo Uff Ah, me pegó Se dio vuelta justo, boludo Uff Hijo de puta Vamos a presidir a ese animal Hijo de puta No sé de dónde va a caer, ¿eh? A ver si este predice ¿No querés pasear? ¿Puere más? Perfecto Ah Mmm, es horrible esto Ah Llegué a traer Muy bien Muy bien ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, yo justo! Ok No sé cuánto estoy de... De cosas, pero bueno No sé si el Grim tampoco está ayudando mucho Pero bueno No, no Uy, no quería hacer esto Eh Bueno Misión Terminó esto que soca a Simpson Eh Mira estamos en un leve gran problema 前 sna Bon dia No, 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 no Rada, rada Ah A ver Ok, la puedo llegar Bien Hijo de puta, ese Predic Nos pelamos Ay, no me llega, milagro Oh, este ataque es horrible Llevo uno Ah, hijo de perra Igual cobró, creo que más el que yo Bien Juramos, juramos Juramos Bien, fue un buen Trader Si hubiera preferido no me haga nada, ¿no? Pero Ay, me tocó con un perrito ¿Me da tiempo? Creo que sí Bien, esto es buenísimo Qué miedo, no sé dónde va a caer, boludo No sé si te va a predecir, si no Ese hijo de puta Ay, no me llegó Bien, perfecto Uno Dos Y dame una tercera Bien Grim mientras le va dando Siempre el tercero es el que tira Predic Dos Y ahora el tercero Oh No llegué a alejarme Me da tiempo Ay, me tocó el bichito este de mierda Bien ¿Va a escupir? Sí Ok 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 Qué asco este ataque Bueno No fue tan difícil, eh Uy, uy, uy Uy, se cayó la señora No fue tan difícil La otra vez me acuerdo que me costó un montón más Preparate, dejó una máscara, ¿no? Me dio sueño, no sabía Bueno, joya, teníamos que hacerlo entonces Yo pensé que era algo completamente obscenal Bueno, zape Ah, no puedo bajar Ah, no, era con el sueño Y si bajo Quiero ver la máscara, a ver Acá cambió algo Tiago fue suyo Emergió del pozo ¿Esto era lo mismo que decía antes? Y acá está todo lo mismo, ¿no? A ver Crece en la fuerza Otro fuera Puta madre Y esta está No puedo lo con esta No me deja hablar con esta No me deja hablar con... La flaca No me acuerdo cómo se llama Vine a este reino a cumplir la promesa Y lo he hecho Una promesa que te hizo hace mucho tiempo Una promesa de gloria Gloria con un minisote todo apoderoso ¿Te preferís que tus palabras se están repitiendo? Uy Están empezando a perder la fe ¿Y qué ha pasado así, ojo de vuelta? ¿Se repite la voz fight? No Ninguna voz fight se repite ¿Por qué está como si no hubiera pasado nada? O fight de vuelta, ¿no? ¿Qué hija de puta se repite? ¿Pero me darán más cosas si lo hago? ¿Me darán más...? ¿O tendré ataques nuevos? No quiero pelear de vuelta con este tipo No quiero pelear de vuelta con este tipo Eh, han hecho las arañas ¡Ah! ¡Lanerre! paseo bien no llegue a saltar estoy tirando mucho bicho, no me gusta hay que traer bueno nada, no lo voy a hacer de vuelta si después a ver, vamos a chequear la guía rápidamente rápidamente príncipe gris sote, no sé a ver guía, no, holo no hay wiki a ver para el chat con este boss el jugador debe haber salvado a breta y a sote, ha rotado el coliseo a este último de sote a la de monarca si se volvió con él hasta un máximo de 10 veces tras cada victoria obtendrá más hp, hará más daño una máscara durante las primeras tres batallas dos máscaras en la cuarta y una máscara más por victoria en las batallas restantes bueno, ya cada vez que peleemos nuevamente contra él se añadirán más objetivos a la descripción de la entrada esto ya esto ya aparecerá por defecto del hogar de los dioses logros cada vez que se ha rotado se encenderá una de las cuatro velas que se encuentra alrededor de la estatua tras rotarlo 10 veces la estatua se volverá dorada y no se volverá a combatir qué mierda se atreve a hablarme nada breta se marchará de boca suya tras derrotarlo cuatro veces dejando a sote haciendo un monólogo no y abajo me parece una puta barata breta la verdad que es de xd vendida la sur jajaja ay, qué bueno qué bueno hijo de puta qué animalada qué animalada pechurro bueno otro jefe más sacala sacala en dos ustedes no tenían nada más para nosotros, ¿no? y quiero ir a la colmena vamos a ir a la colmena ahora no, que no era ah, hice la achurro buen día paja nada sí, ya fue completado papanacha papanacha paja nada vamos a estar listo ya has comprado tanto por desgracia ahora no se ha dejado sin mercancel que puede vender aunque me pregunto en qué planea gastarse tanto feo todos nos vienen a la rueda para mi marido tu marido volvió a tu marido tenés, debes estar contenta eeeeh ¿dónde queremos ir ahora? a las... a ver acá queremos ir el camino más corto yo creo que viene a ser ir a las tierras del palacio sí sí, sí vamos al metro bien estos dos me imagino se van a quedar ahí eeeeh acá el resto de quest no leí nada por ahora así que bueno a medida si estoy a tiempo de hacer las tierras de reposo estación del rey tierras de... no, no era acá me equivoqué pueblo distante estación oculta nido de los ciervos estación, sendero verde jamás reina de la mansión de la ciudad estación del rey ¿dónde estaba? ¿estación oculta era acá? a ver si era acá era acá, era acá, era acá era acá el abismo ¿qué opinaste? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué estación es esta? ¿escondía en las profundidades? hasta que no había la campana a sonar ni siquiera sabía que los servocaminos recorresen caminos tan profundos, ¿eh? fue ver todo el consombroso pequeño no importa lo mayor que me haga el mundo siga metido a este agosto como esta ok y acá ¿qué hay? banquito bueno adiós creo que ahora sí está el fondo, ¿no? a ver ¿dónde estás? querido rey ah, estos son los guardias del rey, ¿no? soy cadáver de una coraza blanca pero está está como protegida, ¿no? suceso, ¿eh? tal vez necesito subir el nivel de aijón no es bueno, nos vamos cuenca antigua vamos a ver, a ver si se puede entrar a la colmena no me acuerdo si venía de DLC o ya venía de base ¿eh? ¿y esto? what the fuck? lo da todo por el reino deja que el rey palio dejaron este libere de su carga ¿listo? ¿soltar todos los geos en la fuente? eh, no no la verdad que no ¿y esto qué es? ¿y por qué lo descubrí sin querer? geo eh, lo voy a investigar para el siguiente capítulo, ¿eh? bueno, para los siguientes capítulos, los siguientes tres capítulos oh, ¿podemos saber? vamos a ver estatua... ¿cuánto estamos? cuenca antigua a ver, vamos a verlo rápido ah, estatua cuenca antigua estatua cuenca antigua Hollow Knight a ver cuenca antigua, Hollow Knight fandom ¿para qué sirve la fuente? fandom, Hollow Knight, a ver ¿para qué sirve la fuente? ¿qué pasa si meto todos mis geos en la fuente? si das 3.000 geos te da un pedazo de vasija correcto, añado que no le puedes dar más de 3.000 por ejemplo, si llegas con 4.000 solo se usan 3.000 en la fuente y te da un pedazo de vasija bueno, vamos a hacerlo, ¿no? no sé si quiero gastarme en esto, pero bueno, ya fue a ver sí más vasija ¡anima mundi! ¿y ahora no? ¿ya está? a ver ¿qué medio logro? adquiere todos los fragmentos básicos ¿estos son el máximo? mira qué loco buena joya le di la verdad que le di es volvió a caer, ¿no? bueno, a ver tenemos que ir a los límites del reino ¿sí, no? a los límites correcto eh... eh... sí llegamos por los límites del reino qué horrible no sé cuándo van a ver este video, pero estoy grabando esto ah, día... 2 2 de febrero sí es un día... literalmente el perfecto día para grabar el contenido a ver acá, todo derecho hay una entrada ¿ves? y acá ya hay abejas debería ser una señal a partir de... estoy viendo el mapa acá, acá debería haber algo o más abajo ah, mirá dale, man va a tinchar las bolas ¿cómo pueden poner una zona atrás de una pared? la colmena bueno, una nueva zona para explorar tape y acá nada? no ¿qué está hecho? ah... ah, larga... ojo ah, te mereces hacerte focus ¿qué te escapás? puto ah, y larga más abejas cuando mueres no sé por qué tengo el presentimiento de que el jefe va a ser una abeja reina no sé por qué me da a mí estoy haciendo un poquito de trampa porque ahora estoy viendo el mapa a la derecha entonces lo voy a sacar pues sólo quería saber dónde estaba la... la colmena voy a poner otra cosa voy a poner seguramente el programa de grabación ahí porque estoy haciendo un poquito de trampa no quiero ver dónde estoy yendo básicamente quiero... descubrirlo por mí mismo pero quería... ver dónde estaba porque ya no se me ocurría más nada... que hacer dónde sacar los... y mirá si yo iba a encontrar esa pared de pedo esa pared agrietada mirá que yo estoy... usualmente estoy atento a los detalles pero... eh... no puedo con tanto ¿está con el fracano? estaba arriba durmiendo me imagino que me van a salir arriba a ver a comprar el mapa a volver... que buen... menos mal que me compré un joystick bol... menos mal que me compré un joystick bol... se agradece una bocha ahora de jugar un juego así con... un joystick... uy pará uy nos cagamos a Geo eh la música es como más... ¡epa! esto me... ¿qué es eso? ya llega ¿no? sí ok ok esto me interesa a ver la vieja dijo que vayamos cuando tengamos 900... así que ya podemos ir... pero bueno ya que estamos acá vamos a explorar a Colben y después de última vamos a ver a la Obaba Obaba uuuh 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 me...me...me...me...me...me...me...me...me... saber el lore este tipo soldado es este defiende la colmena contra intrusos con un adijo inextensible no me dice te voy a derrotar más No sé si fue mutado ¿Qué onda? ¿Por qué es una abeja taladro? No hay nada, no Si, el doble salto La verdad que Es otro juego, eh Literalmente que tenés el doble salto ¡Ay! No le pegué Ok, saca uno Tape No está bueno Vení ¿Y eso? Ah, el árbol debajo Ese Te rompe ¿Por qué este está resquebrajado? Hmm Lore Tribu, curtida Luz, familiar Somos curtidos los muchachos Esta noche Nos volvimos a ilusionar A ver ¿Cuándo tenemos? 1100 ¿Cuánto era para Para mejorar al máximo? Pues leí por ahí que teníamos que Para sacar el cajón al siguiente final Tenemos que ir a hacer un port de volación En el abismo, no sé qué Del DLC Y para eso tenemos que Que subir el alijón a nivel máximo Pero para subir el alijón a nivel máximo Tenemos que hacer todos los árboles Muchachos La verdad que el contenido Está bastante bien Está bastante, bastante bien Pensar que puede esconder Literalmente Esta zona Literalmente es opcional Límites del reino Prácticamente es opcional Prácticamente Tierra de reposo es opcional Literalmente Solo entras ahí al principio Y solo para ver el Por acá Solo para ver la estatua Esto En la cumbre de cristal No me acuerdo si había Alguna utilidad en la cumbre de cristal Creo que no había Ningún jefe acá Era Un jefe estaba De los importantes Para el final normal Estaba en el En la Ciudad de las lágrimas Por acá andaba Ahí en la torre Torre de Ligía Creo era Por acá andaba otra Que es Gerra la bestia Creo era Andaba por ahí Y otro Que no me acuerdo Ahora mismo Dónde estaba La verdad No, no me acuerdo Andaba por No sé Por ahí Por ahí No me acuerdo Dónde andaba Pero Era por ahí Muy Adiós Bozardo, ¿no? Uy Ok, solo va para el piso No explotes, ¿eh? El taladro este Taladro boy Tiene un tracking De la Zamputa encima Como no tenemos mapa Estoy yendo un poco al Al random ahora Pero bueno Ahí atrás Nos olvidamos Toda una gran zona Para explorar Ok, aquí hay una salida Ok Límite del reino Ah, salí por otro lado Ok Ahí está el tranvía ¿No? Para abajo Me tira Para abajo Está el tranvía Ah, el tranvía No nos interesa No, el tranvía No nos interesa Bueno, vamos a volver Vamos a volver No nos interesa salir de acá Oh, reviven todo ¿Os responen infinitamente O siempre revivían Cuando cambiaba stage ¿No revivían cuando Tocaba el banquito? Puso mucho menos fuego Y estoy durardo A ver, supongo que Algo lo vamos a tener Que encontrar acá Uh Meteoro Ah, reboto por las paredes Bueno, que venga Ah Él rompe eso No me parecía Que estaba resquebrajado Uy Él puede romper eso Claro Tiene sentido y todo Este es el taladromán Taladro boy Acá Tiene pinta de secreto No, no No, ni de onda Si acá esta pared pegada No hay nada, ¿no? No Ok Estamos Estamos, estamos Ah Ay, hay un fuego de grima acá Ay Qué pereza No tengo ganas de hacer esto La verdad De verdad No tengo ganas de hacer esto Pero bueno No me acuerdo Pero este pegó una banda, ¿no? Uy No me acuerdo De los patrones Fuebo, ¿no? Ahí que agarro bien, ¿eh? Ahora la shea Ahí que agarro bien, ¿eh? Ahora la shea Man, era re pesado este Me ha pegado dos Bueno, ¿puedo pegar? Ah, murió Bueno No sé qué nos va a dar No sé si... Cosa Si hay que pelear de vuelta con Grima ¿Qué onda? No lo sé Ni me importa Ahora Posiblemente en el futuro Lo haga ¡Opa! Oh, champó, champó, champó Oh, champó, champó, champó Ah, mirá la salida ¿Qué? ¿Dónde entramos antes? Sí, mirá Alguien donde entramos antes Pero no había salida Voy a... Entonces la única entrada era Trabajo, literalmente Por una pared que se rompe Yo te juro Si no yo a ver ese mapa No lo saco más No lo saco más Muyayos Dale, pa Ahí va Nada Nada No, yo no confío más en nada Oh Este ataque es God Y este también Gasta una hocha de arma Pero es God Ah Me puse cómodo Ay, mi pie Ah, no llego Y arriba No se puede llegar Ah Muyayos Uy, ahí lo tengo que ganar Ahí hay algo Un palomonedo Así que no puede ser Porque ya lo tenemos todos Así que A ver A chequear ¡Oh! Y lo tenía que romper él ¿No? Acá, este Ahí ya Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení Ah, vení Perfecto Muchas gracias Doctor Vení, vení Vení, puto Vení, puto Yeah, boy Yeah, motherfucking boy ¿Y acá qué hay? Atajo algún lado Atajo algún lado Creo que ya estuvimos acá Pero bueno Igual después cuando compre el mapa Ya íbamos a Relutear las zonas Para ver si Si nos olvidamos algo No sé cuánto era el máximo De De cosas De 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 los sueños Esos soníricos Que nos piden Yo solo sé Que no encontramos Un banquito ese rato Por lo tanto Va a venir un jefe Nos va a romper la cabeza Y vamos a tener El banquito en Narnia Este, por ejemplo ¿Qué se? ¿Entramos? No sé si quiero entrar Era una trampa A ver Me voy a romper la cabeza Uy, 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 uy La abeja reina, ¿no? Camallero colmena Ah, bueno Ok ¿Qué es eso? Ah, mira Bullet hell En toda su Ok Dos yerbos es la mejor estrategia Ay Va a tener como siete fases, ¿no? Me mató Me mató Me mató Eh A ver Por favor No me mandes en Oh Y en Narnia, hermano A ver En Narnia, literal Eh Fuf A ver No encontré un puto banco, boludo De la puta madre Y parece que looteamos todo Bueno Yo puedo sacar este Yo puedo sacar Este marcador Eso A troden Ah Vamos a entrar por la segunda entrada La de acá Uy, estoy viendo la cama No sé Buena gama Bueno Hasta que me compro una guisecita Que siempre digo que me voy a comprar Pero nunca la compro Porque No sé Baja Baja y No me parece un gasto Estrictamente en el serio Evidentemente Mejor Mejor que si se vea Que no Pero bueno Aparte Me compro unas luces LED Aparte de las que están atrás Otro par Para terminar toda la habitación Uy, hijo de puta Entró Para terminar la habitación Entonces Tengo un poquito Eh, hasta las manos Se podría decir que la plata no me sobra Pero bueno La temida Nunca tuve A ver Vamos a tratar de Aprender un poco más De sus mecánicas Eh Ah, hasta acá Bueno, a ver Oh Era una trampa Va a salir la abeja reina Que es esa de atrás ¿No? A mí Bien Ok Ok Hay que saltarlo Porque no me da el shift para todo Ah Ah Llegó Confía en que no llegaba Ah Ya tuve una vida Uy No subo ninguno Espera Ok Es de vira lo salto Ok Cuérate Lo despertó el Grim Grim Troll Bien Dame tiempo Eso me gusta Confía Confía No sé boludo Eso literalmente es confiar Bueno, ya está Uy, uy FPS FPS Y ahora va a venir otra seguramente La del fondo ¿Cómo es eso? Uy ¿Murió? Murió por su reina O su rey Lo que sea Vamos a estar yo en el fondo Confío que nos va a venir a Que va a haber una fase 2 Con ese jefe de fondo O algo Confío Mirá Es una abeja Es una abeja reina Literalmente O abeja rey Lo que sea Sangre colmena Sangre por crema Me imagino que va a estar escondido Atrás de un jefe En una zona Mi pero oculta Va a ser un ítem De la recontra Remil Puta, ¿no? Pepita dorada Del valioso Néctar Solidificado De la colmena Pide 4 Cuatro 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 Sería del portador Con el paso del tiempo Lo que permite recuperar salud Sin concentrar alma Está bien Ahora Que tanto de salud Y pide 4 Pide 4 Ojo no nos amó Los boludos Pide 4 Eh Mi caballero Al fin eres libre Pequeñito Conozco a los de tu especie Si pretendo resolver tu pasado Entonces No soy la reina Que buscas Reina del enjambre Vespa Los que tienen la culpa De tu naturaleza Son los seres pálidos Aunque esta colmena Se encuentre en Hallownest No tomamos parte De su intento De perpetuarse Los pálidos ¿Quiénes eran los pálidos? Los blancos ¿no? Pues creo que Se ha perdido El rey pálido Algo así Bueno Salir ¿no? Es el plan Ya no parece Muy extensa Ahora imagino Que vamos a hacer Un corte Y vamos a ver A ver a donde vamos Vamos a llegar Vamos a darle Todas las almas A la vieja A esta La de Ah me picaron la pierna Eh Por acá Adiós Muy Esta noche No volvimos A ilusión Oh hijo de puta Vamos a matar Por tener la insolencia De tocarme Pimba Vale Empecé a ser muy Ranga Rod Y no No tengo tanta vida En mis tiempos Todavía era peta Y no tenía Un solo Una sola máscara Uy Ok Plan volver Creo que no se enojaron En nada Por matar a su putísima reina Uy de pedo Ah Bueno Me sirve Bueno Misma situación Ah ya Trambía Y Vuelta a casa Que podría decir Vuelta a boca sucia Y ahí no había nada Ahí abajo no había nada A ver Uy me se ve un gallo A ver No parece que no Recuerdo que había una puerta Por acá Que estaba Estaba cerrada Estaba una llave No me acuerdo dónde Creo que En la No sé dónde En En la zona esta Donde estaba la La Todas las Las arañas No creo que me llama Ahora me fijo A ver A ver A ver Como es la colita A ver Acá creo que es O acá O acá Pero envía fallido No creo si por acá Pidía una llave No recuerdo A ver Tenemos que ir para abajo ¿No? Al abismo O sea No para el abismo Si para Un poco más abajo Literalmente encontré Es verdad Encontré Todas las vasijas Sin Sin necesidad de Cozo De guía Literalmente no busqué Ninguna guía De Cozo Pueden creerme Pueden que no Ahora porque ahora mismo Tengo una guía de fondo Pero no La verdad que Que no Que no busqué Ninguna guía En término de De Cozo Recién ahora Empecé a usar guías Para ver donde hay Algunos jefes que me olvidé Y donde Donde acceder a zonas Donde están los Árboles Todo de mierda Que faltan Pero aparte Eso no Evité usar guías Todo lo que pueda Y los jefes que no encontré No encontré Literalmente Hasta ahora O sea Algo que decir A ver La colmena Ok ¿Qué va a ser? Yo vine para algo No, acá no Acá no era Era la Las tierras de reposo Creo era A ver a la viejarda Tierras del reposo Y después No sé Vamos a improvisar Un poco Desconozco también En qué nivel Tengo la El ahijón onórico Porque encima No son de masa Hay árboles Hola Has vuelto Es que le he hecho Un vistazo Es que no tenga tantos sueños Escondidos Estás empezando A ver las conexiones Entre nosotros Y los sueños Que dejamos atrás Como huyes en el polvo Ha llegado la hora De que aprendas Cómo volver a visitar Los lugares conectados A la puerta Dejó un onírico Portador Imagina Un gran portal Abriéndose Ante ti Ante ti Oh Has mirado Portal onírico Mantén Mantén Pensé que venía Mi hermano Que anda por ahí Dando vueltas Mantén abajo Mientras usa Se la dejo Se la dejo Onírico Para viajar Al portal Onírico Ok Abajo Mientras usa Se la dejo Onírico Para viajar Al portal Onírico Ok ¿Y ahora? Ah, la dejo Dejo con fuerza Si vuelve Cuando tengas 1200 Esencia Este reino Está lleno Ante ti ¿Cuántos tengo? 1100 A ver Portal onírico ¿Y qué hizo? ¿Dónde me llevó? ¿Qué fue? ¿Qué hizo eso? Lo mismo, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Qué es esta puta mierda? A ver Si no hace nada ahora A ver, voy a investigar ¿No? A ver Portal onírico ¿No? Portal Onírico Portal onírico Hollow Knight Fandom Mantén abajo Permite al portador Viajar instantáneamente A través de los sueños Algunas áreas Pueden no tener Una fuerte conexión Con ningún sueño Impidiendo el uso De portales oníricos Función Peter cayó Abrir un portal onírico Y volver a él Desde cualquier sitio ¿Cómo? Solo puede haber Un portal activo a la vez Poner uno Nuevo Para desaparecer la anterior De transportarte Consume uno De esencia Ahí Ahí Un portal Puede ser usado Ilimitadamente Siempre que el jugador Tenga esencia Una vez puesto el portal Aparecerá un ícono En el mapa Marcando su posición A ver Muchachos Ah, mira Ahí está Portal onírico ¿Y eso? Ah, el coiceo Los insensatos Consiguen tierras de reposo Hablando con la vidente Over 900 de esencia ¿Uno puede cerrar Un portal onírico? Cuando pones Uno nuevo En el interior Se aparece Pero no puede cerrar Directamente Contenido de sueños Ocultos Y Ah, y Vamos a ir a ver Rápidamente Al Al mercader Al que estaba ahí abajo Pues parece que Tengo un nuevo nivel De sueños Y la pregunta es ¿Sobrarán Esencia Para completar todo? Debería sobrar ¿No? O un lugar para farmear Porque Porque si vos Vos vas estando Uno, 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 uno En portales Y Necesitas una cantidad exacta Para llegar Al nivel máximo Del aguijón Onírico Eh Eh, este no podía Ah, sí, sí podía esto Este no podía No, chupo acá Este no quiero sanar Un codo con una coraza blanca Bueno Eh, vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ver ahora Donde chingada madre ir Porque Ahora mismo no se me ocurre nada Así que bueno Gente Vamos a dejar por acá Así que Calculo vuelvo un rato Si no Vamos a ver el siguiente capítulo Cuídense Quiero Si no Si no